hola vos cabros como están aquí día sábado ya llegué a trabajar cociné almorcé así que dije bajo unos p6 para no sé si relajarme porque el partido lo ganamos no había acordado nos toca con lacato y tengo que juntar mucha plata para final de campeonato pero tengo hartos partidos tenemos que tratar de por último ganar la copa no sé si vamos a alcanzar a ganar la liga porque me acuerdo que la duda que se está asquerosamente roto cuando jugamos con los herreros fútbol club y no pierde ningún partido así que vamos a ver cómo nos va y debemos mucha plata así que en la copa con quien me toca con everton mira está bien le ganamos deberíamos ganarle así que la segunda fecha me toca el tiro con él me toca la católoga y después la u o sea los tres primeros partidos son tan difíciles o sea no llegó al niaxon pero nosotros tenemos la nana muñoz así que no interesa nada tenemos la vieja giroga hoy nos tenemos equipas tenemos a pichangosi huevos otro choronavia chupetón huevón y a delantera me sobran jugadores el problema es el medio tengo como los tres este bond del river igual jugó bien en la pretemporada no sé quién es pero que descanse un ratito la nana la nana muñeca que descanse la nana y que no puede torito mi ya pegó del murci ya va poco mal todo por el murci roja mi ya pecho vaya valen y la vieja carriza no loco peris no capitán no va a ser la vieja giroga llegó recién ahí traje que no me acordaba tampoco está choronavia podría ser quique acuña capitán según huevos otro huevos otro capitán no es el que lleva más tiempo de los que está titular sino que yo con quique acuña huevos otro se debe ser de los primeros buenos que me compré no acuerdo la verdad pero bueno no sé qué pasa cuando recién me pongo igual el pc siempre se pone pero así como el ojete el pc huevos como que se le ocurre andar del hoyo se suben a la reja pero bueno el pato ormazábal con él que va a quitar la pelota el pato ormazábal si vale pico no importa estamos empezando un puto loco peris pero espectacular terstegen tuvo que haber aprendido del loco peris ya huevin soto el huevo juega el soto concha la lora doble triple cuatruple marca bueno el huevo soto vamos quique que buena quique acuña espectacular torito huevo quique gato silva está el lateral izquierdo tiene pelo huevo huevo estaba solo la vieja quiroga quien es lemmins quien es arquero huevo lo que chucha pasó no importa pero chupaya huevo huevo que chucha cobró huevo recién ascendimos pues ya están robando ya huevo bien vale la vieja quiroga aquí ah gato silva culiao huevo gato silva con pelo huevo pero rivero puta la toco huevo huevo gato silva está roto huevo tiene pelo huevo tuvo que haber jugado toda su carrera con pelo huevo a lo mejor hubiera llegado al al barcelona huevo no importa huevo marco gonzález está de contención no de central huevo cuidado con el pajarito tolos me mata el loco pey que buena chupete huevo pichangosi a correr pichangosi ura que paso tan facil huevo chupaya uuuh uuuh huevo enseña chupetón bien pichangosi huevo pichangosi huevo ah pichangosi huevo no nos enredemos huevo juguemos simple a lo kike ahi no mas uuuh huevo soto a la puta madre huevo huevo puta rivero huevo pichangosi huevo no nos enredemos huevo pichangosi huevo no nos enredemos huevo que buena uuuh uuh huevo soto huevo antecipa no sé que en chucha es el lateral derecho de la gato no cache huevo huuuh que buena ah pichangosi Si era buena la triangulación Pero Eh Pero pichangosi Ese tiro Por el Ñaxon Está llenita Palma Está curado Puta pichangosi El pastor Masabal Sácalo con Chotuar bien Torito Mi yape Weón Oh Que acuña Espectacular Se pasa Está habilitadísimo El huevo soto Oh Huevo soto La diagonal Espectacular Capitán Weón Viste Merecía Gineta El huevo soto Weón Puta Huevo soto A veces se sientan Muchachos Están todos locos Acá Están todos de pie Que golazo Huevo soto La puta madre Weón Algunos Algunos sufren Valenzuela Pero esto Hay que tener cuidado No se le puede dar Un centímetro Rápido En el barrio Le dicen Comilón Comilón Pero pichangosi Uh Torito Mi yape Espectacular Weón Te gana Te gana El murci roja El chico Valenzuela Cuidado Cuidado ¿Qué chucha está El lateral derecho Si no está el chico Valenzuela Estito Tapia Vale Ni weón Un caballo Delante de poli Weón Idiota Con los espacios Y siempre Con la genialidad Y el talento De ese hombre Ah Pori González Tremendamente horrible Pori González Mira Huevo soto Vieja Quiroga Se cancherea solo La vieja Quiroga Muy larga Rivero Valeni Por la chochen Cuidado Abri Suela Vale pico No te debería hacer Me hizo menso Golazo Puta chupete Weón Grisuela Culeado Malo Weón Me hizo Medio Golazo Weón Weón La agarró de primera La metió al ángulo El culiao Ni que fuera El huevo soto Weón No Huevo soto Ah Por el Mira Y al último minuto La única llegada Que tuvieron Weón Vamos al compacto No fue mucho Pero lo que alcanzamos A rescatar Va a ser lo siguiente En este compacto Del primer tiempo Yo creo que va a entrar Mollita Weón Pichango Si no ha estado Al nivel de Que se Que se esperaba Weón Vamos huevo soto Es huevo soto Ah pero por el hoyo Peludo Weón Donde está el chupete Bien Rivero Bien Rivero Culeado No No Oh chupete La concha Tu hermana Weón Que buena Weón Fíjense el chupete Que no me han dejado Pacios con el chupete Weón Chupete gira Arco y gol Nice Weá Boris González Carepastero Weón Patormazá Patormazábal La weá mala Puta Torito El loco El loco Perich Weón Está metido En el partido El loco Perich No No weón No se que hizo El loco Perich Por la chucha A sumar Parece culeado Weón Le va a pegar De todos lados ¿Por qué todos Se metieron Atrás Nosotros Los lotitas Schwagers El huevo Juevo 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 Con la vieja Quiroga Mira Espectacular Weón Mucha adrenalina Huevito 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 Vale Ni Gánale Altito Tapia En la Prenesporada Jugamos Contra Runei Runei Weyn Runei Y ahora Weón Bien Chupete Hombre Planeta Gol Weón Tuvo que Volver A Weón Bien Quique Weón Bien Quique Weón Ya Pichangosi Weón Me Me Trancó Pero Taponeado Weón Quique Quique Acuña Weón Weón Pichangosi No la puede perder Tan rápido Con el Pato Hermasado El Má Encima Juliado Malo Bien Chupaya Fuente Weón Y se va En ataque Chupaya Bien Tocó Y pasó Puta Que espectacular Weón Soto Weón Encarador Supremo De este País Weón O sea Dodoy va a sacar El centro Pero Con el Pico Iba a salir Igual la ha perdido Ahora ha sacado El centro Mejor Weón Por la chucha Se nos viene De contra Weón Bien Chupete Suazo La puta Madre Weón Chupete La concha Tu hermana Te quiero Ver Ah Pichangosi Andate La chucha Weón Dejemos un rato Más El chupete O Choronavia No más Que entre Weón Y En el medio Rivero Weón Quique No En el medio Está bien Puta Es que la nona Es Jesucristo Pero Debería jugar Con Intentar jugar Con dos delanteros El próximo partido Para tener Al chupete Suazo Y a Choronavia Bueno A los dos Vale Ni por el hoyo Bien Al lado Bien Weón En Quique Weón Soto Está jugando Partidazo Por favor Weón Quien acompaña Al weón Soto A Quique Acuña Que Se demoró Weón Chucharriero Weón Muechita Rolfo Moya Por la chucha Que pasó Weón Pero que pasó Weón No le pegó Nunca El Choronavia Weón Puta Madre Weón ¿Quién Que controló El Quique Acuña Parece Como el pico Oh pero Están todos arriba Weón Me fui muy al ataque Weón Date a la chucha Que contracarga Está el torito Mi llave Weón Rodolfo Espectacular Muechita Espectacular Rodolfo Moya Weón Tiene que entrar El delantero Weón El goleador Hoy es la falta Me presionaron A la vieja Quiroga Le pegaron Má encima A la vieja Quiroga Corrió Toda la cancha Para recuperarla Espectacular Bien chupada Allá fuente Uy Choronavia ¿Qué pasó? Huevosoto Está jugando Partidas El huevin Rodolfo Rodolfo Moya Un golazo Uh Bego en el palo Minuto 89 Mollita Por la chucha Weón Me estáis Pero weeando Que quiero ver Weón Choronavia Ah Pero ¿Qué ascuña? Si no cargué Ni la mitad Weón Manso Tiro Weón Ah Por la chucha Un partido Que pudimos haber ganado Weón Yo estoy seguro Weón Si el gol Fue pura Cuega De la cara Weón El juego Quiso Que me hicieran Un golazo Weón Al ángulo Weón Brizuela Má encima Horripilante Weón Huevosoto Jugó partidas Se tiene que ser Igual la figura Del partido No importa Ni una weón El chico Alenzuela Está ahí loco El huevosoto Jugó partidas Que injusticia No vale Que necesito plata Y empatándonos Y ahora viene Laudax ¿Quién está escuchando Esa música Tan fuerte De mis vecinos Deben estar curados Valení por Stremer ¿Cuánto mide Stremer? Un 85 Torito Millape Vuelve la titular El Murci Roja Otro punto malo El Murci Roja Tiene resistencia Por lo menos A pesar de los 31 años Y con la izquierda Igual no le pega tan mal Así que bien Bien Murci Roja Quique Vuelve la nona La titular Vuelve la nona La nona Moñá La nona La nona La vieja Quiroga Delantero Tengo más que la chucha Mollita titular Al toque Chupetón Ordaz Y en la banca Jiménez Siempre Por si acaso En el medio necesita alguien Ya Choronavia Ya Capitán Justo de equipo Capitán Guedasoto De capitán Lo hizo espectacular Se echó el equipo A los hombros A ver El Audax Tiene a Marco Amelia El italiano del Milan Al arco Nos fuimos a la chucha Flaquito Rielov Cristian Reynero Diarra Qué chucha La brujita Romero El Piña Villanueva Renzo Yagne Orellana Y no sé quién es Fernández Pero No creo que el Mati Te imaginás El Mati Fernández Del colo Siendo el mejor de América Se vino aquí al Audax Para rematarla El tremendo equipazo Los culiados Está comentando El ex Internacional de Japón El ex católica El ex Nueva Chicago Con Chutumare Hay como una alemana Hay un Es un negro El Fernández No es el Mati Fernández Ya Con Chutumare Mollita Solo contra el mundo Mollita Falta Espectacular Mollita No puede faltar Ni un partido Mollita Que nos falte Todo menos Mollita No Murci Roja Gana el Arrenso Ya Bien Chupayón Fuente Las Nonas El último 10 Bien Nonas Espectacular Como baila Todo el equipo Quique Acuña La mierda Del prehistórico Andate Andate Allí No Eh Mollita Mollita Pero el Niga Me mandó A la chucha El CJ Están Están todos lados Están todos lados Ah No 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 Es Adiarra Es el Nigga Obvio Me mandó A la chucha Mira como Pero mira como En cara Moya Por favor Weón Saquí un centro No sé por qué Salió medio tiro Al arco Espectacular Rodolfo Moya Weón Era el delantero Era el delantero Que faltaba Weón Para acompañar a Wevin Soto Ah weón Flaco Rielo Weón No Voy a fallar Tu Con Mollita Weón Me agueone con el Choronavia Pero Es que está Me cuesta jugar Con un solo delantero De repente Porque Los marcan mucho Están muy bien En el área Weón Y el Choronavia Con Chupete Les cuesta ir Gándose el espacio Weón Necesito un Estefampino Ahí Dos metros En el área Weón Pero aquí Estefampino Debe estar echándose Una paja En el colegio Weón Ni cagando Están en ningún equipo Y Mollita Eso Necesita el Choronavia Weón Espacio Weón Te fuiste Culeado Mollita Uy La nona Pero es que Weón Está el arquero Suplente El Milan Weón Por la cresta Weón Cuidado Cuidado Como que el Tigre Romero Weón Si es la Brujita Romero Oh Le dieron a la nona Ahí Se venía la contra Chupayón Chupayón Bien Chupayón Cuidado Cuidado con la Brujita Romero Weón 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 Mira a Mollita Ni la había tocado Viejo Cagón Ah no Aquí está Uy La vieja Quiroga Toda el autax Atrás Weón Quisiste Nona Muñoz Si pasaba El Torito Millape Weón El pase La idea Mía era el pase Para el Torito Millape Y A correr Mollita A correr Mollita Pero bueno Apreté El cuadrado No le pegó Al arco Torito Millape No la perdáis Ahí Menos con Carlos Garrido Weón Es el Torito Millape Weón Eh Eh Me Bukaque ahí A la vieja Quiroga Sale Culeado Carlos Villanueva Se cree El 10 del fútbol chileno Estando la vieja Quiroga Weón Está ahí Loco Chororave Oh Que fuese defensa Weón Quique Era medio pase Quique Weón Quique Acuña Weón Tenemos equipazos Cabros Weón El autax No ha salido De ahí Del fondo Weón Puta madre Weón Weón De pizarra Que buen problema Tiene la selección nacional Con el tema de los volácticos Que la esclavidad Sangüesa Que hay Este polaco Volver estúpido También Weón Un huevito Oh, pero vieja Quiroga ¿Qué pasó, güey? Tan largo el control de balón, güey Cuidado con Fernández, güey Bien Murci, güey ¿Qué hiciste Murci Roja, güey? ¿Por qué estaba tan atrás, Moya, güey? ¿El Cristian Reynero? Torito, mi llave por la chucha, bien ¿Cómo tirar y se pase para atrás, güey? Pero por la chucha, güey Bien, Moya, están todas atrás ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡Por el hoyo! Bien Murci Roja, güey Vamos Huevo Soto Bien, huevo Soto, güey Cuando más se le necesita Siempre aparece huevo Soto ¡Choro! ¡No, güey, güey Con la tula la sacó el huevo en el diarra, güey Bien, vieja Quiroga, güey No, ¿por qué? ¿Qué acuña? Si era para la nona Estaba ahí paraíto la nona esperándolo ¿Quién fue ese estúpido, vieja Quiroga, güey? Ahí, marca doble, güey Rolfo Moya de aquí se va para el Bayern Múnich al tiro, güey Bien, huevo Soto y la vieja Quiroga ¡Qué presión metieron ahí, güey! Y dejó solo a Moya Yo pensé que el Choro Navi al día de quedar Pero, huevo Soto Huevo Soto está... Este es el campeonato ¡Uh! Entró Braulio Leal, ojo Igual salió la brujita Romero Así que tranquila ahí No sé, lleno de huevones brígidos en medio campo, creo Yo tengo la vieja Quiroga, huevón Casi me hacen el gol al tiro, güey A mí me costó todo el partido Bien la nona ¿Qué bien la nona, huevón? ¡Uh! ¡No! ¿Qué pasó, güey? Oye, que era buena la salida de la nona Pero está ahorita pillado, güey El histórico... Toma, conchetumadio, güey No salió el córner ¡Qué espectacular, güey! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No, nada! ¡No, la nona! ¡No! No se puede equivocar la nona, güey ¡Ay, güey, músico, güey! Salimos al tiro, güey ¿Pero qué pasó, güey? Me están llamando, güey Y ahora sí Seguimos con el partido, güey Huevos, otra asistencia Y mollitas goleador, güey Se fue el... Villanueva, ¿viste? Villanueva, cagón Quique Choronavia ¡Ah! Era pa' mollita, güey Era pa' mollita, güey ¡Cuidado con la contra! ¡Uh! ¿Qué es ese huevo, no? Ahí ¡Ya pisando terreno Del forastero! ¡Está! ¡Ah, qué tanto grita, palma! ¡El centro! ¡Gana, pues! Tremel, güey Vieja Quiroga Pichangosi puede jugar también ahí En el medio nomás Vamos a meter a Castoro Por huevos Soto Y ahí nomás Porque un mollita con Choronavia Están inyectadísimos Perdón, chupete, pero Dije que fue el con dos delanteros Se me olvidó, pues Me acabo de acordar, pues Contra la U, puede ser Pero, ¿por qué se agüeona? ¿Qué pasa, güey? Como que ¿Qué hueá tengo que dejar Que relaje el computador? ¿Qué pasa, güey? Si, el P6 nomás, güey ¿Cómo se va a Hacer mierda Hacer ralentizar tanto? ¡Oh, pero! Estoy hasta mareado ¿Cómo se ve, güey? Rebotó Bien, la nona, güey La nona, güey La nona, güey Sota el centro Por apurón me pasó Se ve el centro con Pichangosi ¿What? Bien, chupaya Pero como me cobra falta Ah, güey ¿Dónde la diste, güey? Sí, jay culiao Ah, verdad que no está el huevo Soto, güey Tú tacas tolo, güey Uy, pero Pichangosi Sí, güey Y se lo pasaron De hoyito Má encima Ya pisando el terreno Del forastero Con mucha personalidad Ni Kike, güey Ni Kike, güey Ni Kike, güey Buena Choro Nadia, güey Vale, que es católo, güey Fue falta, güey No fue faltita ¿Y por qué están todos metidos Atrás, güey, mis jugadores? Bien Pichangosi Pero, güey Está el torito Mi yape solo, güey Ah, que ahora Orellana, güey Último minuto Y se anda canchereando, güey Bien Murci Roja, güey Es el loco Perich Puta Con Cue ¿Sabís qué? Con Cue a 1-0 Porque pudimos haber Boleteado a la duda Y se sabe Esa güey Le pudimos haber volado Todo lo que se llama Orto Vamos con las mejores Imágenes del partido Sí, hay que destacar Lo que fue La dinámica Del partido en línea general Las ganas que pusieron Ambos cuadros De meter De correr De ir siempre al frente De no hacer un juego lento Muchísimas gracias Y hasta siempre Está la güey Agüedón Por lo menos ganamos Hubiera sido peor Haberse perdido Todos esos goles Y haber empatado Perdió Y ganamos una Luguita Al tiro Hoy la uva Primero ¿Cuánto llevamos? Media horita Yo creo que está bien ¿Para qué tanto? Dos partidos Están fichas Vamos a dejar hasta acá Así que Vamos a dejar hasta aquí Este Y denle like Suscríbanse Comenten Y compartan Por el P6 Por la nona Por la no Por mollita Mollita goleador Se viene Goleador del campeonato Así que eso Cuídense los gente Para que no se enfermen Como yo Y eso Cuídense los gente Y nos vemos Por el Por el